Estamos acompañados de Mauricio Petri, secretario de gobierno de justamente esta nueva etapa que comienza en la municipalidad. Queríamos saber cómo está viviendo esta jornada. Bueno, con mucha expectativa, mucha ilusión. No es común, como he manifestado en otras ocasiones, un cambio de gobierno, con lo cual creo que es una fiesta para toda la democracia, sobre todo la democracia local de San Martín, porque representa justamente algo que no es muy habitual. Bueno, hacía mucho tiempo que no se realizaba un cambio en color político y hacía mucho más tiempo que no llegaba la Unión Cívica Radical, decimos, al gobierno del municipio. Claro, esto le da el condimento histórico al hecho de la asunción y jura y toma de posesión de cargo de Raúl Ruffein. Estas son las notas que caracterizan y le dan un toque especial a esta situación. La vuelta del radicalismo al gobierno con otros partidos que acompañaron y sobre todo terminar con una hegemonía que venía con 16 años de gobierno, lo cual no es fácil y no es menor. Bueno, ¿y cuáles son las expectativas en este nuevo cargo? El trabajo que se viene es mucho, me imagino, y es un gran cambio. Es un gran cambio, son muchos los desafíos. Y bueno, ya es un contexto que no es del todo fácil porque, bueno, ya es público que el municipio tiene un gran endeudamiento y tiene mucha deuda social, sobre todo en lo que hace a la infraestructura. Con lo cual le vamos a tener que poner una administración austera, designando bien en qué se va a gastar, determinando lo importante, lo necesario, y bueno, y tratar de, definitiva, construir el departamento que quieren los vecinos. ¿Cuáles son las primeras medidas o lo que quiere priorizar el nuevo intendente? Bueno, primero el orden. El orden, la eficiencia, la transparencia. El municipio de San Martín tiene una estructura administrativa un poco arcaica, ¿no? Por ejemplo, no hay sistemas de denuncias por parte de los vecinos que le den la posibilidad al municipio de tener reacción directa. Vos hasta hace tres meses se te quemaba el foco de tu casa o la lámpara de luz pública y tenías que presentar un expediente. Todos esos canales los queremos digitalizar, queremos involucrarnos en los problemas reales de la gente, involucrarnos en el tema de educación, de salud, sobre todo controlar la infraestructura de los centros de salud, los profesionales que intervienen. En otros temas que el municipio nos involucraba, en el tema de que se instalen en San Martín nuevos emprendimientos, bueno, ser un facilitador de todas estas cuestiones, no quedarnos con la estructura básica del municipio. Pero bueno, esto depende también de los recursos y de un contexto macroeconómico que no es del todo favorable, ¿no?